Iniciamos la sección deportiva hablando de Miguel Ángel Superman López, pues habló previo a su participación en el Tour de Francia. El boyacense confirmó que será el líder de la SANA en la ronda francesa y además que planea competir en la Vuelta a España. Luego de cumplir una destacada actuación en el Dauphiné, Superman López está listo para su primera salida en el Tour de Francia. Miguel Ángel confía en las bondades de sus compañeros de equipo para lograr una destacada actuación. Las carreras que vamos, pues siempre confiamos en nosotros mismos, en nosotros obviamente que tenemos fe en nosotros, en nuestro potencial, así que obviamente queremos hacer siempre las cosas bien. López ya corrió Giro de Italia y Vuelta a España con buenos resultados, pero será debutante en la ronda gala. Sin embargo, tomará su participación sin ninguna presión. Siempre he hecho estas carreras así con mucha tranquilidad porque al fin y al cabo me he preparado bien, entreno bien, tengo un equipo que siempre está conmigo. Y aunque aún falta tiempo para que Astana confirme la nómina completa para el Tour, Superman ya confirmó quién será su fiel escudero en carreteras francesas. Sabes ya en algo que siempre va a estar mi grupo que me ha acompañado en las grandes vueltas que he hecho, que son corredores españoles y un corredor importante para mí que va a estar ahí muy pendiente de mí, pues es Luis León Sánchez. Terminada su participación en el Tour de Francia, Superman López correrá la Vuelta a España y analiza con su equipo las otras carreras que disputará en lo que resta del año.